bueno dale likes a mis vídeos y bueno voy a hablar de algo que hace un ratito me me preguntaron mi mamá tiene problemas de salud me dijo la chica pero resulta que van los médicos y los médicos le hacen los exámenes y no detectan ninguna enfermedad ok entonces ella va a un brujo el brujo dice mire le han hecho un entierro en el cementerio hay que hacer una limpieza entonces lógico que cuando el médico te dice mira no hay ninguna enfermedad y sin embargo tú tienes los síntomas en tu cuerpo físico entonces tú no puedes entender entonces se puede sentir como algo razonable que te digan que alguien te ha hecho una brujería y que por lo tanto eso ha afectado tu energía tu campo vibracional y tu cuerpo físico y se enfermó tu cuerpo está manifestando eso ok entonces haces la limpieza el resultado es ninguno sigues estando mal entonces quizá dices bueno quizá tengo que buscar un brujo de más poder entonces buscas otro brujo y te dice si mire usted tiene magia negra y tiene un entierro en el cementerio y le han hecho vudú entonces tú con el poco dinero que tienes pagas otra limpieza y lo mismo y siguen los síntomas tú sigues mal emocionalmente tu cuerpo físico tiene síntomas de enfermedad aunque los médicos no la encuentran y hay cuestiones energéticas tu energía no está bien entonces sistemático sistemáticamente la gente sigue insistiendo con lo mismo sin encontrar resultados y dónde está la solución rodrigo la solución está en entender que no todos los desbalances que acontecen en la energía en la mente en las cosas que pasan en tu vida todos los días en tu cuerpo físico sólo responden a dos causas o enfermedad por ejemplo si hablamos del cuerpo físico o brujería sino que hay otras energías en juego que son las energías personales el karma personal la mente las emociones las heridas de nuestro pasado que en algún momento brotan de tu vida como tú nunca lo pudiste sanar nunca te hiciste consciente por ejemplo no de ese dolor cuál podría ser ese dolor una situación de abuso sexual en la niñez eso queda en el pasado hace 20 25 años entonces tú dices este es el caso de una persona de unos meses atrás y hablé con una persona que le estoy contestando esto pero esto que voy a decir es de alguien de unos meses atrás si tú hiciste de cuenta que no pasó nada porque han pasado 20 años o 20 y tanto de años de un abuso sexual y de pronto empiezas a experimentar ataques de pánico de pronto te ahogas de pronto tú empiezas a sentir un terror terrible espantoso de pronto tú empiezas a sentir taquicardia que tu corazón empieza a latir de una manera acelerada como si estuviera por pasar algo malo de pronto tú empiezas a intuir que que algo no está bien en ti y que tú no puedes determinar que entonces qué es eso brujería no es ese esa herida emocional que ha quedado guardada dentro tuyo y que tú creíste que porque pasaron 20 años o 22 o 23 años ya está todo sanado y las heridas emocionales y además en el cuerpo físico como en el caso de un abuso por ejemplo son heridas que se deben sanar si no en algún momento salen a la luz se manifiestan se manifiestan enfermando el cuerpo físico el cuerpo energético tu vida tus emociones tu mundo y lo empiezan a destruir para que lo empiezan a destruir para que tú para que tú veas es esto lo que está produciendo este caos entonces hay que sanarlo entonces somos energía nuestra mente en la manera que pensamos todos los días va generando distintos niveles vibratorios vamos conectando con distintos niveles vibratorios supongamos que yo me levanto a la mañana y me peleo con mi esposa y tengo un mal día y me peleo con la gente y me conecto con lo peor de mí mismo ahí estoy conectando en un nivel vibratorio más bajo de pronto yo medito media hora y me siento bien y conecto con un nivel más alto vibratorio cuanto más alto vibro menos posibilidad de enfermar hay en todo caso el cuerpo físico cuerpo energético cuánto pensamiento limitante hay en la gente cuánta culpa siente la gente que cree que sentir culpa es algo menor y que bueno las cosas se van a componer y mañana será otro día pero tú no resuelves esto de culparte todo el tiempo porque las cosas no han salido en la vida como tú has querido cuánto pensamiento limitante de yo no voy a poder nada me va a ir bien estoy condenado una vida de mierda siempre me han pasado cosas malas cuántas cosas nos decimos que nos limitan cuántas cosas nos decimos que nos limitan entonces después decimos bueno es probable que sea la brujería pero si te dicen que brujería tú hace la limpieza sigues igual brujería otra vez la limpieza sigue igual brujería otra vez hacer la limpieza sigues igual hay que entender que son otras las energías que son otras las causas que generan este desbalance energético la enfermedad del cuerpo físico es producto del desbalance de emociones de energía de cuidados hacia el cuerpo en muchos casos de expresión de heridas interiores lo que pasa que la persona como en este caso de la chica de colombia que me consultó y sistemáticamente buscan un brujo nuevo hoy me tocó a mí cuánto me cobra para sacar el mal no hay ningún mal que sacar hay que sanar hay que sanar desde adentro a la persona entonces cuando tú no estás vibrando bien o hay carencia o te suceden todas estas cosas que hay una gran herida o muchas heridas o sientes que tu vida no ha sido feliz y tú te sientes que no vales no sé puede haber millones de posibilidades uno proyecta eso al universo y atrae cosas en el mismo nivel vibratorio que no te van a hacer bien pero bueno es la forma de aprendizaje desde en este universo en este plano en este mundo es así uno recibe un reflejo de cómo está uno entonces tú estás mal recibes cosas que están en ese mismo nivel en esa misma sintonía ahora tú frente a eso puedes o seguir dejando que el proceso acontezca y enfermarte peor o empezar a darte cuenta que son otras las decisiones y las cosas que tienen que hacer en ti ya no trabajar en la afuera empezar a trabajar el adentro porque queremos a veces sanarnos de males que creemos que vienen de afuera y los males vienen de adentro usted es la medicina de usted mismo con usted misma pero para despertar esa medicina hay que empezar a darse cuenta y a tomar algunas decisiones para eso si no pasamos por la vida sufriendo y culpando a una supuesta brujería y culpando a uno y a otro y al universo y a dios y al destino y al mal karma y a tal persona que me hizo brujería y al vudú y no pasamos la vida mirando en el afuera y no mirando para adentro que nosotros somos co creadores de nuestra propia realidad y qué pasa que estamos creando una realidad que que no es amable con nuestro cuerpo físico porque estamos castigando inconscientemente nuestro cuerpo físico porque quizá alguien nos castigó porque quizá alguien no nos trató bien en el pasado y nosotros reproducimos eso mismo y enfermamos nuestro cuerpo físico entonces este tipo de aprendizaje no es para cualquiera muchas personas no lo van a entender muchas personas van a seguir repitiendo es que la brujería rodrigo es que es la brujería es que la brujería entonces se gana como esta chica colombiana se gastaron hasta el último peso y van a sacar dinero debajo de las piedras para seguir haciendo rituales para limpiar un supuesto mal que no está existiendo o sea hay muchas energías en el somos energía a ver si lo explico mejor somos energía no es que la única energía negativa que enferma es la de la brujería así hubiera brujería te sigo diciendo lo mismo y qué pasa con tu energía qué pasa con tu sistema digamos de defensa con tu escudo energético qué pasa con con tu mente con tus emociones porque te vulnera tanto la brujería y enferma tu cuerpo por qué no es presentarse una manera más fuerte porque uno es fuerte porque uno tiene el poder o la medicina interna para ser frente a la brujería si la hubiera si la hubiera no la hay pero si la hubiera algunos algunos youtubers de espiritualidad hablan de cuestiones cósmicas de quinta dimensión cuarta dimensión de esto del otro pero los grandes cambios se dan en las pequeñas cosas de todos los días no en cuestiones delirantes o inalcanzables en pequeñas cosas que uno hace todos los días en pequeñas decisiones se pueden provocar grandes cambios en la vida de uno entonces la salud perdida se puede recuperar pero hay que entender cómo hay que entender cómo